y bueno 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 qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal y si ya comienza ya comienza el evento el evento en que vamos a ver hoy les muestro el evento de la 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 ya está a punto de comenzar tenemos hoy 24 después tenemos el 31 de este mes y después el 7 enero y el 14 enero eventos sí que se van a hacer acá en el que sería como el auditorio no en un lugar de conciertos y nada ya estamos a punto de comenzar pero antes me voy a poner otra ropa me voy a vestir diferente porque porque hace poco conseguí este traje de conejo dije bueno voy a poner el traje de conejo este lo conseguí completo así que nada con este traje vamos a asistir a esta fiesta y después de la fiesta posiblemente vamos a abrir todos estos premios que me dieron no sé si tengo que entrar acá no acá me va a dar misiones bueno voy a entrar directamente nada ya estamos ya estamos a punto si ya va a comenzar el evento voy a poner ahí perdón eso no vamos a correr el el coso de que digamos que dice cuánto uh tengo que comprarlo bueno vamos a comprarlo ahí está nos ponemos el globito y entramos ya está ya comienza el evento estamos acá dentro a me compré el globo al pedo bueno es algo bueno y positivo que hagan esto ahora porque porque digamos siempre estuvo este lugar sin usar parecía muy al cuento es así daban cosas mostraban cosas pero esta es la primera vez que nos dan algo como digamos como que nos obligan así o sí a venir a ver para bien como vuelo vamos a sentarnos acá acá no 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 me gusta acá ahí no puedo sentar ahí como en el medio qué bronca bueno nos quedamos acá esperando a que empiece la función vamos a hacer así un poquito así corazones corazones esto veo que está muy de moda veo que está muy de moda por qué porque también lo he visto en el juego sky que yo no sky los niños de la luz yo al principio cuando recién salió el juego yo lo jugaba después lo dejé de jugar y ayer estaba viendo un vídeo que bueno estaba viendo mi esposa que es de ella le gusta una banda creo que es una chica que canta que se llama aurora y hacían lo mismo un evento así en internet digamos la cantante adentro del juego no cantando y todos ahí festejando siguiendo digamos el concierto así que nada estamos acá no sé si tengo acá compañeros creo que hay alguno por ahí pero como no aparecen los nombres de nosotros no los llevo a ver no los llevo a identificar porque acá estamos ay que onda esto queda grabado queda grabado oh dios ahí está ahí me recompuse uy si de rabia el sonido se de rabia bugeado que será que directamente así ah no 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 bueno me voy a sentar ahí si me deja vamos a sacar los nombres ah ahí no lo conozco ah no sé ni quiénes son jajaja no sé quiénes son vamos a poner ahí ahí esto lo tengo que sacar del lugar ahí vamos a ver un poco ahí va esa ahí va esa vamos conejo lo da todo el conejo si vea ya vea vamos conejo cómo se vea Ya nos podemos ir Ah, ya está, mira, ahí está, ahí está el panquecito Soy su fan número uno Estos betes Ahí está, vamos, le ponemos solda Yeah Vean como bailó Ahí va Mira esta, mira esta el panquecito Se fue Aterri con Los betes Ahí va, vamos Quiero Si 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 Monika Vamos Cuánto que durará Mi verdad Bueno no sé Ya me quiero, ya No está Me No, 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 no � ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.